buenas tardes estimados estudiantes hoy es nuestra clase número 5 y el lunes estamos llevando la materia de introducción a la informática el tema que estamos desarrollando corresponde al tema número 2 o la unidad número 2 referente a procesador de texto word que es lo que estamos aprendiendo es porque lo que va a aprender ahora hoy vamos a aprender a configurar el entorno de trabajo de word vamos a configurar el documento vamos a insertar encabezado y pie de página vamos a insertar marcas de agua utilizar el formato párrafo este de utilizó el formato párrafo es bien largo porque hay muchas cosas que hay que aprender vamos a crear un documento donde tenga de todo un poco de todo va a tener y obviamente ese aprendizaje nos va a permitir crear cualquier documento veamos que hemos hecho la anterior clase que hemos hecho la anterior que clases la anterior clase conocimos los términos y conceptos de utilizados en word conocimos también el entorno de el trabajo de word creo que también éste hicimos una tarea de crear un nuevo documento y guardarlos y entonces también hemos no crearle sino un nuevo documento diciendo y guardarlo y guardar listo eso fue lo que hicimos la anterior clase ahora que vamos a hacer y vamos a configurar el entorno de trabajo así que empezamos de una vez lo voy a compartir los objetivos de la los objetivos de la clase por el grupo de whatsapp listo ahí está todo bien ahora jóvenes vamos a a abrir en lo que hicimos la anterior clase entonces vamos a ir a nuestra unidad c acuérdense que en la unidad c es donde tenemos nuestros archivos nuestros archivos de word lo que estamos trabajando ya y se llama así memorias del parro por el censo 2023 así lo habíamos llamado nuestra primera práctica y bueno que hicimos este documento la finalidad del objetivo de este era aprender a crear un nuevo documento y guardarlo ese es el objetivo y obviamente lo hemos 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 logrado han enviado sus prácticas he registrado y listo ahora vamos a crear un nuevo documento si así que para crear un nuevo documento entro a word vamos ingresando a word por favor ingresamos a word microsoft word abrimos un nuevo documento en blanco y este documento le vamos a llamar así formato pardos si eso se va a llamar formato pardos así que guardamos hacemos clic guardamos el documento vamos a examinar vamos a ir a la unidad c vamos a entrar a la carpeta de vamos a entrar a la carpeta de instrucción en informática prácticas de word y esta es nuestra segunda práctica que se va a llamar formato párrafo formato párrafo listo entonces fíjese que en la parte superior ha aparecido el nombre del documento uno de los tallitos que normalmente ocurre es que cuando yo estoy empezando a trabajar con microsoft word a veces suele ocurrir este detalle que por algún motivo no está activada la regla está así entonces para activar la regla vamos a la vamos a la ficha vista y en la cinta de opciones yo elijo la opción que dice regla mira esta opción también está esta ventana me permite ver en una sola página todo el documento o también en el ancho de la página entonces esta opción es muy buena vista para poder ver la regla no solamente vemos la regla también vemos los la o sea los los puntos de tabulación que yo quiera agregar ya génesis ardalla dice me rebota de la reunión sí génesis ardalla ya no no moss y lo hacemos dice que no puede entrar no lo colocaremos así está pero no puede entrar que hacemos Bien. Bien, entonces, esta opción nos ayuda mucho en la parte de la tabulación y la inserción de puntos de tabulación y también modificar las sangrías. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo yo logro realizar las configuraciones? ¿Cómo lo hago? Entonces, ahorita vamos a empezar a hacer eso, ¿ya? Vamos a entrar a nuestra plataforma virtual. Entonces, colocamos aquí Tepsa, que entramos rápidamente. Pensé que estaba, pero no había estado ingresado. Bien, jóvenes. Una vez que ingresamos a nuestra plataforma virtual, ingresamos a Recursos de Aprendizaje y al ingresar a Recursos de Aprendizaje, vamos a la unidad número 2 de Word, donde nos dice que los objetivos de esta unidad son conocer y practicar el uso de procesadores de texto en un ambiente laboral. Y para ello, nosotros tenemos varios materiales para poder aprender Word. Así que veamos nuestra guía de aprendizaje de Microsoft Word. Primeramente, ¿sí? ¿Qué dice la guía de aprendizaje de Microsoft Word? Dice que tenemos que aprender sobre el entorno de trabajo de Word. Listo. Así que ya aprendimos los conceptos básicos, sabemos cómo activar la regla, tenemos los botones de acceso rápido, ajustar porcentaje visualización y obviamente también ahora vamos a configurar lo que dice que no omití la corrección ortográfica. ¿Cómo corregimos eso? ¿Cómo modificamos la configuración? Para eso tengo que ir a archivo, vayan a archivo y le dicen opciones en archivo, archivo, opciones y van a ir a la segunda, a la, a la tercera opción que dice revisión o ficha, ¿sí? Revisión. Y allí tienen que desactivar donde dice omitir palabras en mayúscula. Mire, está desactivado y una vez que lo desactivan le dicen aceptar. De esa manera le va a permitir corregir la ortografía de las palabras con mayúscula. Bien, entonces una vez que han hecho eso, sigamos viendo, dice que vamos a configurar el documento. Así que desde aquí empieza ya nuestra práctica, desde configurar el documento. Pero también nosotros tenemos un material que dice guía práctica de Word. Mire, así que vamos a abrir también la guía práctica Word para ir ajustándole a nuestra práctica diaria, muy similar como lo hemos hecho con Windows. Así que esta va a ser nuestra guía de apoyo para ir practicando, viendo qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dice en la práctica de Word? Aquí vamos a cambiar esto, le vamos a colocar este noviembre para que actualicemos esto. Noviembre. Dice así. Las prácticas de Word que debe enviar son los siguientes. Uso de formato párrafo. Dice, mire, fíjese, uno de ellos. Más los cinco documentos comerciales o administrativos. Luego, elaborar el índice de contenidos de un proyecto. Elaborar el índice de contenidos, ¿no? Para un proyecto de grado. Vamos a colocar aquí. Para un proyecto de contenido. Para un proyecto de grado. Generar los documentos con un mismo formato. Dice, no. Generar varios documentos. Vamos a colocar. Generar varios documentos. Dice, no. Generar varios documentos. Vas, basado. Generar varios documentos. Con la opción, directamente coloquemos así. Con la opción. Generar varios documentos. Con la opción, combinar documentos de Word. Modelo, dice, no. Más, base de datos. Bien. La cantidad máxima de documentos que debería elaborar es de 10 documentos. Dice. Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos un documento de hecho. ¿Sí? Del que hicimos. Así que, ahora vamos a hacer el uso de formato párrafo. Entonces, uso de formato párrafo. Es una práctica que nos permite aprender todo sobre Word. Así que, todos tienen ya el documento en blanco. Jóvenes, señoritas. ¿Todos tienen el documento en blanco? Sí, listo. ¿Sí? Sí, sí. Ya, colocamos con mayúscula aquí. Uso del formato párrafo. Párrafo. Enter, Enter. ¿Listo? Luego, de pulsar dos Enter, va a colocar aquí. Estudiante. Y aquí va a colocar su apelido. Así, por ejemplo. Yo voy a colocar el mío también. Jiménez. Jiménez Ruiz. Veiman. Mire. Enter, Enter. ¿Listo? Han hecho eso. Uso el formato párrafo. Y colocan sus datos. Y guarda. Guarda. Clic en el botón guarda. ¿Todos han hecho hasta ahí, jóvenes? Señoritas. Sí, dicen. Ya. Sí. Ya. Entonces, una vez que han hecho esto, vamos a configurar el documento. ¿Cómo configuro el documento? La configuración del documento tiene dos partes. Una parte es la parte de párrafo y la otra es la parte de página. Y tiene una más que es la parte de fuentes. Así que, básicamente son dos, pero en realidad es necesario hacer tres configuraciones a través de un poquito más. De todos modos, vamos a empezar primero con el más común, que es primeramente el tamaño de la página. Entonces, para configurar el tamaño de la página, no necesito seleccionar todo el documento. Directamente voy a disposición y le digo configurar página. A ver, vamos. Ingresen disposición, configurar página. Vamos. Disposición, configurar página. ¿Están allí? Yo tengo el nombre de referencia. Ya, puede ser. No, disposición, formato. Entonces, de usted formato. De usted formato, de usted formato, ¿sí? Formato. Y le hice configurar página. ¿Están allí? Y le hice el botón más, opción. ¿Qué dicen? ¿Ya están? ¿Dónde se entra? Dicen disposición. Y hay un botoncito, hay un botoncito aquí, una flechita. A ver, voy a, voy a, voy a enviarles una captura, por favor. Esperemos un ratito, ¿ya? Vamos a enviarle una captura. No, 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 no. No va a pasar, a ver. Por algún motivo, no la he capturado bien. Ahí vamos de vuelta, capturaremos. Capturamos. Bien, creo que estoy, hay que esperar que procese. Con un molazo muy rápido, no funciona bien. Esperemos un ratito. Estamos preparando la imagen, dice. Y entonces aquí tiene que ingresar a disposición. Miren, por aquí. Y luego, a este botoncito que está ahí al ladito. Y luego tiene que ir donde dice papel. Aquí. Listo. Copiamos y se lo publicamos. A ver, vamos. 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 bien, entonces ya le hemos mandado también mensaje a nuestra compañera Genesis, porque no está pudiendo entrar, dice, no está pudiendo trabajar entonces todos se encuentran ahora, aquí en papel a ver, Genesis Ardaya, ya está ya ¿cómo está Genesis? ya pude, dice ya que bueno, va a tener que desinstalar algunas aplicaciones de su celular debe estar muy cargado a veces tener algunos programas como Facebook, TikTok, YouTube activo no dejan, les cuento que a mí me pasaba eso también así que hay que desinstalar alguno de ellos bien jóvenes, entonces ya tenemos todos están en esta en esta ventana, todos vayanse donde dice papel en papel yo elijo el tamaño de del papel que voy a utilizar en este caso el más común es utilizar el tamaño carta ¿si? el tamaño carta luego el ancho y alto lo dejo nomás allí posteriormente voy a márgenes voy a márgenes y en superior le vamos a colocar 3,5 así, 3,5 3,5 el izquierdo que sea 3 el inferior 2 2 que sea el inferior y el derecho que sea 2,5 vuelvo a repetir superior 3,5 izquierdo 3 inferior 2 y derecho 2,5 ¿ya está jóvenes? ¿aló? sí le da aceptar le da aceptar y en ese momento ya se ha hecho el ajuste correspondiente que hemos solicitado esa es la la primera configuración que se debe hacer que está muy vinculado con el tamaño del papel la siguiente configuración que hacemos en todo documento antes de empezar a escribir o sea todo el documento excepto un poquito como hemos hecho ahorita para que nos sirva de guía es configurar el párrafo para configurar el párrafo necesariamente tengo que seleccionar todo el documento ¿y cómo lo selecciono? con control e control e ahora si usted no se acuerda ¿cuál es control e? ¿sí? ¿cuál es control e? debo decirle que en nuestro teclado espérame un ratito a ver control e en nuestro teclado debemos pulsar dos teclas ¿sí? dos teclas ¿cuál es la combinación de teclas que debemos pulsar? control control e dice ¿no? este es control y esta es la letra e con esto yo selecciono todo el texto del documento entonces yo voy a recortar para poderles mostrar eso esperamos un ratito ya ya está activando entonces recortamos esto ahí le colocaremos y publicaremos por el grupo de whatsapp también entonces ¿qué decimos? decimos ¿no? la combinación dicen de combinación de teclas control control más la letra e permite seleccionar dice ¿no? todo el texto del documento listo ahí está jóvenes ya Lorena Ávalos Rocha dice licencia Lorena Ávalos listo ya está con licencia listo entonces continuamos continuamos entonces como ya está seleccionado control e todo el documento voy a disposición y entro a párrafo miren aquí a párrafo entonces he hecho disposición y párrafo en esta ventana deberían encontrarse entonces también voy a hacer un recorte de pantalla para que les sirva como guía de cómo deberían hacerlo ¿sí? porque creo que no deja de ayudarnos el tener un recorte de pantalla ¿qué opinan jóvenes? ¿les ayuda a los recortes de pantalla? ¿aló? sí les hago ya entonces me van a tener un poquito paciencia porque la máquina no siempre actúa rápido así que también un ratito recorte pantalla y estamos en esta opción que dice sangría y espacio miren entonces copiamos eso y compartimos por el grupo también así miren entonces ahí tiene una opción que le va a permitir configurar el formato párrafo en esta ventana ahora ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ventana? ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ventana? volvamos lo que voy a hacer lo siguiente en primer lugar hago dos cambios básicos el espacial anterior le coloco cero y el posterior cero es el primero que lo primero que hago y el interlineado le coloco en sencillo ¿están de acuerdo? como recién estoy creando el documento no debo modificar nada más que eso anterior posterior cero interlineado sencillo y le digo aceptar o caso contrario ¿sí? a ver en este caso podemos colocarle como lo estableceremos como predeterminado para que no se active entonces cuando no quiero que se active otro a no ser que yo lo active manualmente entonces le digo que establecer como predeterminado ¿cómo lo hago eso? hago un clic en este botón que dice establecer como predeterminado y le digo solo este documento no vaya a darle a todos los documentos ahí sí que lo frega la plantilla de Word ¿están de acuerdo? y una vez que usted lo frega esta plantilla no puede modificar para atrás hay que volver a instalar el programa generalmente a no ser que le permita modificar este documento pero generalmente este documento del normal.doc está protegido para ser modificado digamos fuera entonces solo este documento activa y le dice aceptar nada más ¿ha logrado hacer eso? ¿ha logrado hacer eso? ¿lobró hacer eso? sí ya el siguiente paso para confiar el documento este primer paso un poquito largo pero después ya no va a ser algo tan familiar se me cortó mi internet cuando estaba poniéndolo ya entonces ¿qué tengo que hacer? control e disposición formato párrafo y aquí tiene que colocar anterior y posterior cero interlineado sencillo listo ¿ya está listo? sí sí entonces le da le da una vez que he hecho aceptar ya un ratito un ratito parece que guardo el último recorte vamos a ver si lo guardo para que les comparte esto más ojalá que sí sí lo guardo entonces ¿qué hemos hecho? disposición estamos repasando de vuelta hemos ido a párrafo hemos ido a espaciado ¿sí? y hemos colocado por aquí el anterior y el posterior cero y aquí le hemos dicho sencillo y al final le hemos dicho aceptar mire eso eso es lo que hemos hecho ¿sí? aceptar ahí aceptar aceptar entonces le decimos copiar ¿sí? y compartimos por el grupo de whatsapp listo eso sería lo que hemos hecho bien entonces ahora ahora una vez que hemos hecho eso tenemos que hacer el siguiente paso que es definir el tipo de letra que yo voy a aplicar al documento entonces hay dos tipos de letra básicamente para documentos que se utilizan una de ellas es Arial ¿sí? Arial de acuerdo a norma ¿no? Arial esta de aquí y la otra se llama Times New Roman hay una que me gusta mucho que es el Calibri Line también así que ustedes me dicen cuál quieren ¿quieren Arial o Times New Roman? vamos decidan Times New Roman entonces vamos a ocupar Tine New Roman para todo el documento ¿cómo configuramos eso para que Tine New Roman predomine en todo el documento? debe hacer Control E si Control E luego tiene que ir a inicio y le dice fuente mire aquí en fuente inicio fuente ya están todos en la ventana de fuente ¿qué más debemos cambiar aquí? aquí debemos decirle que sea normal que sea tamaño 12 porque eso dice la norma y que a ver ¿qué más sería el color automático? nada más y luego ¿lizan? ¿sí? ¿lizan? me perdí como centrado ahí hemos hecho clic en inicio fuente en esta flechita donde dice de fuente más opciones se llama donde estoy moviendo el mouse por ahí y luego debemos decirle que sea predeterminado también predeterminado pero para este documento solamente para este documento a ver dónde lo colocaríamos este predeterminado porque aquí no queda bien un ratito a ver voy a mover un poquito esto a un ladito ahí será ahí sería ¿no? ya a ver predeterminado a ver si me agarra este otro lado sí puede dar ya entonces aquí entonces le decimos predeterminado pero sólo este documento entonces voy a recortar la pantalla a ver si me permite recortar la pantalla recortamos la pantalla de todo una vez que han hecho eso le dicen sólo este documento casi casi nunca se le aplica a todos los documentos de la plantilla si casi nunca se hace eso así que va a tener mucho cuidado al elegir las opciones aquí aunque por defecto casi siempre está sólo este documento le da aceptar y viene aquí le da el otro aceptar más entonces con eso usted ha aprendido ya a configurar un tipo de letra por defecto para el documento ¿qué hemos hecho? hemos entrado a inicio un ratito a inicio hemos entrado a inicio hemos ido a fuente mire aquí aquí hemos entrado a fuente por aquí también a la ficha fuente le hemos dicho que es normal tamaño 12 sí luego hemos hecho clic en establecer como predeterminado hemos elegido que es sólo este documento y le hemos hecho clic en aceptar el automáticamente el documento el documento un ratito en aceptar ya y luego aceptar en todo caso si no quiere hacer el predeterminado simplemente tiene que hacer clic en el botón aceptar porque al hacer clic en el botón aceptar automáticamente también lo aplica pero no lo predetermina si no lo predetermina así que le paso estas estas opciones por el para que pueda usted trabajar bien para que no se olvide entonces ya que tenemos eso ya podemos trabajar si pero por algún motivo no me ha agarrado mi formato mire a ver un ratito voy a volver a entrar algo ha pasado en mi formato he debido a dar algo hecho mal si predeterminado lo que pasa que no he elegido aquí jóvenes el tipo de letra mire aquí no he elegido el tipo de letra aquí tenía que elegir Times New Roman mire no sé me he olvidado de elegir Times New Roman si así que vuelva a hacer seleccione todo y coloca aquí Times New Roman normal tamaño 12 por favor repitamos de vuelta el proceso volvamos a seleccionar con control E volvamos a seleccionar con control E elegimos Times New Roman normal 12 y predeterminamos de vuelta predeterminamos el tipo de letra si predeterminamos el tipo de letra así que voy a tener que volver a recortar la pantalla para mostrarlo es que me olvidé de seleccionarlo y acepto aquí una vez que acepto automáticamente me cambia el tipo de letra mire entonces volveremos volveremos a indicar los pasos como era ir a inicio ir a fuente ir a fuente y esta más fuente elegir el tipo de letra Times New Roman decirle que va a ser normal tamaño 12 le decimos que vamos a predeterminar solo para este documento y aceptamos pero si usted no quiere predeterminar le dice directamente aceptar ¿está me acuerdo? ese es cuando no quiere predeterminar ahora sí vengamos a nuestro grupo de whatsapp y volvemos a publicar aquí listo así que con eso ya tenemos la configuración para ambos casos entonces ya hemos llegado hasta aquí ahora tenemos que empezar a escribir un texto así que vamos a escribir algo que hicimos en esto algo bonito que hayamos hecho ¿sí? algún detalle o si no escribimos por ejemplo un concepto de lo que es un procesador de texto entonces ¿qué podemos decir? de Word es un procesador procesador de texto que tiene una interfaz que tiene un entorno un entorno de trabajo bastante fácil de utilizar bastante fácil de utilizar punto de seguida las opciones las opciones dicen las opciones de menú vamos a colocar de menú se organizan en fichas en fichas y se organizan en se organizan en las fichas dicen y las cintas de opciones de opciones punto aparte la configuración 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 dicen la configuración del formato dicen del formato párrafo párrafo dicen permite establecer permite establecer el espaciado entre párrafos entre párrafos no y el inter lineado dicen no el inter lineado dicen y el inter lineado dice punto aparte viejones así que yo agarro esto y copio control c y se lo publico para que no pierda tiempo en escribir eso listo ya se lo estoy pasando así que haga un control c y un control b en su documento y reconfirman ya lo tiene hecho y pulsamos enter ya lo copio ya lo pegó y pulse un enter después de que de la configuración del formato párrafo ya lo tiene así y al final pulsa cinco enter aquí cinco enter uno dos tres cuatro cinco enter ya lo tiene así también y guarde guarde por favor porque siempre hay que guardar un error común es no guardar un documento listo bien entonces ahora quiero decir lo siguiente el escribir bastante texto para poder practicar es muy engorroso si y tenemos que practicar diferentes tipos de formato por lo tanto una opción es pedir a word de que él genere los textos y entonces utilizamos para esto una función que se llama igual run vamos a ocupar esa función para poder empezar a escribir como utilizo la función igual run al final del texto en una línea en blanco así donde están viendo mi cursor en esta parte escribo igual run abro y cierro paréntesis se ve igual run abren y cierran paréntesis se ve jóvenes si dicen ya y luego pulsa enter un enter nada más y miren que automáticamente word escribe un texto ha podido ver aló y le dicen y le dicen ya entonces ahora pulsa un enter al final de cada párrafo miren cuando termina con un punto pulsa un enter eso para que usted aprenda a distinguir lo que es un párrafo como yo sé que es un párrafo cuando le hago tres dos cuando hago dos clics selecciono una palabra miren dos clics me permite seleccionar una palabra dos clics pero tres clics me selecciona un párrafo miren tres clics me selecciona todo un párrafo tres clics vamos viendo bien tres clics entonces repasemos de vuelta el uso del formato párrafo como era igual run abren cierran paréntesis y pulsa enter entonces de vuelta que tiene que hacer practicamos separar los párrafos porque porque este es un párrafo y debo separarlo del otro párrafo miren con un enter entonces verifico donde hay un punto y pulso un enter ya está listo están logrando hacer eso ¿qué se tenía que escribir? ¿cómo? ¿qué se tenía que escribir? ¿qué se tenía que escribir? ¿para generar? sí se llama así igual igual random igual randómico igual random ese nombre está ahí se le pasa por el grupo de whatsapp a mí me lo entregó separado ya los párrafos dicen le ha mostrado otro texto o ¿qué ha pasado? no digamos escribí la palabra y me entregó el párrafo todo separado ya lo que pasa es que debía estar en medio del párrafo ¿sí? por eso le digo de que esta función la utilizo en una línea en blanco así al final para que no no le fregue nada ¿sí? en una línea en blanco y coloca así igual random mira si sigue esa sugerencia no le va a pasar nada mira fíjese yo estoy utilizando de esa manera entonces si yo escribo esto en medio del párrafo obvio que lo va a hacer mal ¿por qué? porque no está en el lugar correcto entonces vuelvo a repetir ¿cómo se utiliza? en una línea en blanco igual run abro cero paréntesis pero en caso que me haya equivocado tengo aquí arriba el botón que dice deshacer y el otro que dice rehacer o repetir ¿está bien? entonces puede deshacer o pulsar la combinación de teclas control Z entonces pulso un enter pulso otro enter voy viendo cada punto voy pulsando enter muy bien ¿cuántos párrafos debo a crear? mínimamente deberían tener unos 5 5 páginas ¿y cómo yo sé que tengo 5 páginas? aquí abajo aquí abajo mire que me dice cuántas páginas tengo mire ahí me dice cuántas páginas tengo dice que tengo ya 3 páginas y tengo 1092 palabras dice en total ¿sí? y me dice que estoy viendo con un porcentaje de visualización de 154 por ciento entonces esta esta es la barra de estado y la barra de estado me ayuda en esa de esa manera así que voy a finalizar de vuelta así que vamos ¿cuántas páginas tenemos que tener? 5 yo igual tengo que hacer así que igual run ¿no? abro cero paréntesis y de vuelta tengo que pulsar porque la práctica de esto es cómo identificar cada párrafo y separar un párrafo de otro párrafo mire así pero una vez que hayan hecho varios ¿qué puedo hacer? puedo seleccionar varios párrafos como estoy haciendo ahorita mire lo estoy seleccionando ¿con qué tecla? con la tecla clic continuo y con la ruedita bajo hasta allá lo selecciono digo control C y pego mire voy a una línea en blanco siempre y pego control V voy a una línea en blanco y pego control V creo que ya debería estar con 5 páginas ¿no? si ya estoy con 5 páginas ya estoy entrando a la quinta página mire estoy entrando a la y a la quinta página pero alguien me dice y si me paso 6 ¿qué pasa? no pasa nada 6 puede pasarse con 6 también no pasa nada si quiere le agrego un poquito más ¿está bien? entonces 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 ya estamos ya tenemos 6 páginas 6 páginas ya puede repetir el copiado y el pego por favor dice ¿cuál de ellos? ¿cómo se copia? ¿o qué? ¿cuál? es el control V para no estar haciendo de nuevo lo mismo ya selecciona el texto haciendo un clic continuo con el mouse mire hace un clic continuo en la orillita y va seleccionando hacia abajo con la ruedita luego control C control C para copiar va una línea en blanco y pulsa control V chica control V mire y así y él lo va a hacer mire control V de ahí para adelante va pegando entonces ya hemos aprendido a separar textos o dividir los párrafos con espacio y hemos aprendido a hacer control C y control V que son tareas que son muy utilizados cuando yo edito documentos cuando creo documentos y ahora debo guardarlo debo guardar entonces que es lo que hemos ocupado ahorita para poder trabajar hemos ocupado la combinación de teclas control C para copiar y hemos ocupado la combinación de teclas voy a hacerlo por aquí abajito control control V también si así que con esto hemos copiado y hemos pegado la combinación de teclas la combinación de teclas y 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 ya lograron escribir ya lograron escribir las cinco páginas mínimamente pueden hacer ya pueden hacer mucho más no hay problema así que hasta aquí guardamos vamos a ver ahora nuestro nuestra guía de aprendizaje dice que en configurar el documento ya hemos configurado la página hemos guardado el documento hemos cerrado lo hemos abierto ahora vamos a ver sobre las teclas de navegación dice como yo navego por el documento de word así que primeramente presionen la tecla control inicio para ir al inicio del documento si control inicio y van a ver que su cursor va a aparecer al inicio del documento ahora presione la tecla control fin así que yo voy a presionar control fin y voy a ir a la última línea del documento entonces que es lo que estamos pulsando aquí estamos pulsando esta combinación de tecla mire control vamos a hacer aquí control inicio y estamos pulsando control fin mire esta combinación de tecla también vamos a ocupar estas teclas que son control flecha arriba control flecha abajo y control flecha a la derecha y control flecha a la izquierda si son muy utilizados estos para poder navegar en el documento entonces vamos a seleccionar seleccionar esto para pasárselo que esa es la combinación de tecla que nos permiten navegar por el documento vamos sigamos 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 Bien joder Entonces De vuelta sigamos practicando Control inicio Control fin Vamos control inicio Control fin Para que no nos olvidemos Ahora volvamos control inicio Y ahora vamos a hacer control flecha a la derecha Mira el control flecha a la derecha Y va moviéndome de palabra en palabra Mira hacia la derecha De palabra en palabra Mira flecha a la derecha Ahora voy a pulsar control flecha a la izquierda Mira voy a ir viendo de palabra en palabra Pero al otro lado Mira flecha a la derecha Hacia adelante de palabra en palabra Control flecha a la izquierda Ahora voy a pulsar control flecha abajo Mira voy a ir moviéndome De párrafo en párrafo De párrafo en párrafo Cada vez que usted ha pulsado un enter Eso le está moviendo Si los párrafos son más largos Obviamente le va a mover Control flecha arriba De párrafo en párrafo Hacia arriba Vamos Ya practico eso Control flecha a la derecha Control flecha izquierda Control flecha arriba Control flecha abajo Que dicen Ya dicen Entonces Ahora Vamos a nuestra guía de aprendizaje Ya sabemos Las teclas de navegación Así que ahora vamos a empezar A crear nuestro encabezado Y pie de página Si Entonces como creamos un encabezado Que es un encabezado Un encabezado jóvenes Es un texto que yo coloco Arriba de las páginas Un pie de página Es un texto Que un contenido Que yo escribo En la parte inferior De la página Pero La gran diferencia Es que el encabezado Se va a repetir En todita la página Se va a copiar Automáticamente Y lo mismo En el pie de página ¿Para qué se ocupa El encabezado? Para colocar El membrete ¿No? O el logotipo De la empresa Cuando escribo Algún documento comercial Y el pie de página Y el pie de página Para que se pueda visualizar El número de la página O tal vez La dirección De la empresa O alguna información Que quiero que aparezca En todas las páginas Entonces Las hojas Membretadas Tienen por defecto Un encabezado Y un pie de página ¿Puedo continuar? Claro Dejemos Vamos Control inicio Entonces ¿Cómo es que Cómo creo Un encabezado? Vamos a crear Un encabezado De esta manera ¿Sí? Vamos a crear Un encabezado ¿Tienen ustedes Su fotito? ¿Una foto De ustedes? ¿Tienen una foto? ¿Aló? ¿Todos tienen una foto De ustedes? No Porque la computadora No es mía Ah, no soy La computadora Ya Entonces Voy a ¿Qué dice el resto? ¿Tiene o no tiene el resto? Pregunto No tiene una foto No tiene una foto Como no tiene una foto Está más grande Ya No Oye Entonces Vamos a hacer Un encabezado Más sencillito ¿Ya? Eh Vamos a hacer doble clic En la parte de arriba Donde Donde está mi mouse Mire Encima de Uso del formato para Doble clic Y debe mostrarlo así Encabezado ¿Ya hicieron clic? Donde dice encabezado Ahora Hace Insertar Mire En insertar Y le dice Formas Así Formas Y va a elegir Una forma Ahora podemos elegir Una forma Para un logo De nuestra empresa Podría ser este Pentágono Este hexágono ¿No? Este hexágono ¿Cuál elegimos? ¿El pentágono? ¿El hexágono? ¿O este de aquí Que dice El rombo? Rombo 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 Ya Rombo Entonces Agarramos Luis Luis Te corto mi internet Por favor Como entró Ya el encabezado Para el rombo Le hace doble clic Encima Donde dice Uso Del formato para Y luego Hace un Hace un clic Continuo Y dibuja el rombito Así Dibuja un rombo Que no sea muy grande Por favor Un rombo ¿Sí? Que no sea muy grande Mire Así Máximo Puede ser De este tamaño ¿Sí? Y Del tamaño Que estoy colocando Y Luego Hace un clic Derecho Sobre el rombo Y le dice Delante Del texto Así Delante Del texto ¿Para qué? Para que se mueva Con mayor facilidad Entonces vamos a colocarle Al mismo lugar Donde está la palabra Uso del formato parafo O si no Colocamos a la mitad Como está viéndolo aquí Me parece que mejor sería A ver Ahí bien ¿No? Donde empieza la palabra U De uso del formato parafo Entonces Yo puedo Aquí adentro El rombo Colocar una imagen Puedo colocar varias cosas Así que voy a buscar Una de mis fotitos Para que usted vea Cómo se hace Por ejemplo Si yo quisiera Colocar Una foto Dentro de ese recuadro ¿Cómo lo haría? A ver Creo que por aquí Tengo una A ver Vamos a ver Si esta es la foto Que Aunque no sea muy complicada Si Está bien Esta la colocaremos Control C Y voy a mi carpeta De práctica Y voy a pegar allá La foto Toma acuerdo Que voy a ocupar Así que Aquí está ¿Cómo coloco Esa foto Aquí adentro? Hago un clic derecho Y Le digo Si Y le digo que Un ratito Vamos a hacer lo siguiente ¿Ya? Se puede hacer Con formato de forma Pero vamos a hacerlo De esta manera Vamos a hacer un clic Y me voy a Formato de forma Pero aquí arriba Miren En la parte Del menú Formato de forma Mire Fíjense Elige Y elige Formato de forma Y aquí puede Elegir Un relleno Un relleno De tipo degradado Puede elegir Cualquiera de estos De tipo textura Mire Podría elegir Alguno de estos ¿Si? Este podría ser Su logo Por ejemplo ¿Ya me acuerdo? Y podría cambiar El borde Por otro color Como ser un color Café oscurito Así Entonces Ese sería su logo Como parece En un pescadito Pero hágase cuenta Que no quiere Si usted quiere Colocar la foto La imagen Alguna imagen Algo ahí adentro Entonces va A relleno de forma Y se va Donde dice Imagen Mire Por eso hemos entrado Aquí Porque aquí es bien bonito Clarísimo ¿No? Imagen Y le dice Desde un archivo Y desde un archivo Le dice Donde está el archivo Entonces Usted tiene que Ir A su carpeta Donde tiene Guardado En la unidad C En la carpeta Introducción A la informática En la práctica De Word Por ejemplo Ahí adentro está La foto Que quiere agregar Y le va a decir Insertar Listo Y mire Fíjese que Ahí apareció La foto ¿Está bien? ¿Puedo continuar? Ahora aquí Avaladito Aquí abaquito Vamos a colocar Un texto Del nombre De nuestra empresa Entonces Voy a ir Así Insertar Y vamos a elegir Un Word Art Esta A Miren Aquí que dice Insertar Word Art Y vamos a colocar Esta de aquí Que dice Con una A con sombra Relleno Degradado azul O Este otro aquí Puede ser Donde Me muestra Esta otra A Así que dice Relleno azul Con color énfasis ¿Cuál colocamos? Esta O esta otra Me dice Esta opción ¿Qué? Esa, esa Con sombra O con ¿Con cuál de ellos? La de arriba O la de abajo Abajo La de abajo Ya Listo Hacemos un clic Y nos coloca Esto bien grande Fíjese Entonces Vamos a colocar El nombre De nuestra empresa Aquí adentro Dice Espacio Para el texto Selecciona todo Con triple clic Y coloca Yo voy a colocar El nombre De mi equipo Acuérdese Que usted Tiene su equipo También Group Bytes Voy a colocar Consultoría Informática Ahora fíjese Ahora fíjese Que está bien Grande el texto Así que lo puede Seleccionar Y hacerlo Más chico Con estos botoncitos Miren Así También Y lo selecciona Todo el texto Con triple clic Viene Y lo achica Con esto Miren Con este botoncito Lo va achicando Va yéndole Pequeñito Miren 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 Fíjese Ya está de 20 Ya está de 18 Y Y coloca A la izquierda Entonces Vamos a colocar Ahí abajito No Ahí que ya no Group Bytes Consultoría Informática Así con guioncito Sí Así Miren Así Si está muy Muy grande Todavía Lo achico Un poquito Más Me parece Que debería Ser más Pequeñito Sí Group By Consultoría Informática Además de eso Yo quiero Que tenga Una linecita También Una línea Esto quiero Que sea de color Café Vamos a colocar Entonces Venimos El contorno La forma El texto Es azul ¿No? Aquí el texto Podemos colocarlo De color café ¿Dónde? Mejor es colocarlo De aquí Le cuento ¿Sí? Aquí el icon De color café Así ¿Sí? En color café O café claro A ver Puede ser Este café oscuro Y el contorno Va por aquí Un ratito Va por aquí El contorno Como ya está café El contorno Le coloca Un café Más suavecito ¿Sí? Un café Suavecito Así Así Un café Un café Un café suavecito Ahora la sombra También podría Colocarle la sombra De color café Pero en este caso Creo que no le permite Colocar por aquí Entonces Pero nos quedamos Con eso ¿Estamos de acuerdo? Efecto de forma Sombra Y listo Bien Ahora lo que yo quiero Que aparezca aquí Una línea En todo el recto ¿Cómo lo coloco? Voy a insertar Y le digo formas Y le digo que voy a insertar Una línea delgadita Mire así Hago un clic Y pulso la tecla Chif La tecla Chif Hago un clic continuo Y Mire Voy a Hacer un clic continuo Y hago una línea Rectita con Chif Hasta el final Hasta el final Así Y esa línea Le cambio Algunas características Con el formato Uno de ellos Que el color Sea un café Otro de esos Que el Que el Que el La línea Sea Un grosor Un poquito Más grosecito Puede ser así A ver Un Un Más grosecito Me parece bien Un punto Entonces Un punto Y lo mueve Con calmita Para que suba Un poquito abajo O baje más abajito Allí Mire así A ver vamos Ya está bien Ahora Si ve que esto Debería ir Un poquito más allá Lo mueve Con los cursores Con la fecha De movimiento Lo mueve Más arribita O más abajito Miren Ahí está Ya nuestro Nuestro Encabezado Y hago un Doble Hago nuestro Encabezado Y ya está Hecho Y hago doble Clic Donde dice Uso del formato Para Pero abajo Miren donde estoy Moviendo el cursor Por ahí hago doble Clic Y se sale Entonces Hemos logrado Crear Nuestro Encabezado Para nuestro Documento Así que cuando Yo voy bajando Para abajo Voy a ver Que todas las Páginas Con control Estoy haciendo Todas las Páginas Tienen el Encabezado Mire Se puede ver Aló Se puede ver Hello Si Ya Entonces El encabezado Debe ser creado Más o menos De esta manera Si De esa manera Así que En uso del formato Párrafo Voy a pulsar Un enter Para darle Un espacio Mire Entonces fíjense Que está acabadito Todo lo que estamos Haciendo Está tan Está medido Como decimos Está medido Pero de forma Perfecta Todo No Bien Entonces Voy a pasar Una captura De pantalla De como debería Quedar su encabezado Si no tiene una foto No lo coloca ¿Está me acuerdo? Si no tiene una foto No lo coloca Eh Coloca Otro tipo de relleno No hay problema Porque no todos Estamos trabajando Con nuestra computadora Si Entonces Y pulsante Los que están trabajando Con celular Es mucho más complicadito Hacer esto Les cuento Una vez yo Tuve que hacer Un documento En celular Mi madre Hace un esfuerzo Muy grande Para mí Yo que estoy Acostumbrado A utilizar Portátil O sea La computadora No pues Como decimos Comúnmente La sufrí Compañero Sufrí Haciendo Un pequeño documento Y eso Utilizando el celular Entonces Obviamente Eso me permite A mí Comprender A ustedes También Cuando están Haciendo su práctica Bien Bajaremos Para abajo Bajaremos Para abajo Ahora vamos a crear El pie de página Aquí abajo Si El pie de página Vamos a crear Aquí abajo Y para crear El pie de página También Debo hacer Doble clic Mire Doble clic Y debe decir Pie de página Listo ¿Les sale así Jóvenes Señoritas O quieren Que le dé un tiempo Para que puedan Practicar El encabezado Terminalo ¿Me dicen? ¿Sí? ¿Les espero? Tal vez 5 minutos Ya ¿Cuántos minutitos Quieren? Le hice Una consulta Por favor ¿Cómo agregamos La línea Del encabezado? Esta línea recta Entonces Voy a Editar El encabezado Hago doble clic Para editar El encabezado Para agregar La línea Voy a Insertar Voy a Formas Y en forma Elijo la línea Mire Esta es la línea Que hemos colocado Una vez que tengo Donde quiera colocar Hago un clic Continuo Presionando La tecla Shift De control Arribita Y con eso Hago la línea Perfecta Mire Así ¿Sí? Así Entonces ¿Qué tal si yo quiero Que mi encabezado Tenga esta forma Mi también Parece que está más pintudo ¿No? Con dos líneas ¿Sí? Pareciera que está más pintudo Entonces vengo Ahora A formato De forma Y aquí Coloco El color Que quiero Pongo este color Ahí mismo Leco El grosor El grosor Que colocamos Fue un punto Mire Wow Se ve mejor ¿No? Nuestro encabezado ¿No? ¿Qué les parece? Está más pintudo ¿No? Y ahora Esto Va a mover el texto Un poquito más arribita Para que quede centradito Mire Ahí Más atrasito Por ahí Creo que podría quedar Súper ¿No? Ahí Más o menos ¿Sí? Entonces Hacemos un doble clic Fuera Y quedaría así A nuestro Encabezado Con dos líneas Imagínense Está bonito Se ve bonito ¿O no les gusta? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué dicen señoritas? ¿Se comprendió? Sí Le dicen A la presentación Sí Gracias Entonces Publicaremos de vuelta Cómo está quedando Nuestro Nuestro Encabezado Ahora Los que quieren Pueden mejorarlo Pues ya hemos dicho De que No hay nada perfecto No sé si le he compartido eso Yo digo Para Para mantener mi espíritu De mejora continua Digo No hay nada perfecto ¿Por qué? Porque siempre es posible Mejorar Entonces Si ustedes mantienen Esa filosofía De trabajo Siempre van a mejorar Lo que están haciendo Pero si no Van a creer Que lo que han hecho Ya está ahí Está perfecto Y que no tiene Que ya no Hay que mejorar Entonces Hay que tener Una mentalidad Continuamente De mejora Ahora Para poder Crear El pie de página Dijimos Que hay que hacer Doble clic Aquí abajo Pero Me pidieron Que hagamos un alto Unos cuantos minutos ¿Corto? Foto en el T Ya ¿Cómo colocamos la foto? Ya ¿Cómo colocamos la foto? Ya Para agregar una imagen En el encabezado En el encabezado Necesariamente Tengo que agregar Un objeto Voy a editar Hecho doble clic ¿Qué hago? Elijo El objeto Generalmente Tiene que ser Un objeto bidimensional O sea Cuadrado Rectángulo Por último Redondo Voy a formato Forma Y voy a relleno Aquí relleno Formato Forma Y aquí en relleno Aquí en relleno Es donde elijo La imagen Voy a buscar La imagen Desde un archivo Desde un archivo Elijo la imagen Y le digo Insertar Al hacerle Insertar Clic Automáticamente Él Me lo agrega ¿Está me acuerdo? ¿Alguna consulta más? ¿Ha quedado claro? Entonces ¿Cuál es la tecla TAB? La tecla TAB Es esta tecla Que voy a resaltar Esta arribita De Block Mayos Esta es la tecla TAB Así que Esa tecla Es la que va a pulsar Para poder ir Hacia la derecha Entonces Habíamos dicho Que primero Al editar Primero Estaba así Hemos editado El pie de página Hemos Corregido La tabulación Centrada La tabulación derecha Haciendo un clic continuo Ahora pulso la tecla TAB Una vez Se va al medio Mire fíjese Al medio Otra vez Se va a la derecha ¿Para qué estoy haciendo eso? Para poder Insertar El número de página ¿Cómo insertamos El número de página? Una vez que ya estamos En la tabulación derecha Voy a insertar Y le digo Número de página Y le digo Número de página Posición actual Aquí Donde dice Número de página Posición actual Espera un ratito Número de página Posición actual Y le digo Número sin formato Mire Número de página Posición actual Número sin formato Entonces Elijo eso Para poder Colocar El número de página ¿Sí? Y ahora Ahora aparece 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 el número de página Allí Mire Aparece el número de página Un ratito A ver Mire Y este número de página Allí Entonces ¿Qué hacemos con esto? Normalmente La información Que está aquí abajo Debe tener Un tamaño De 10 De acuerdo a la norma Así que seleccionamos Así que seleccionamos Con control E Control E Y voy a inicio Y le coloco Tamaño 10 10 10 10 Tamaño 10 Una vez que ya he colocado Tamaño 10 Voy a colocar Con negrita La palabra Materia Entonces Materia Y le coloco Negrita No importa Si es de aquí O de allá Agarro la palabra Que dice Introducción a la informática Lo selecciono Y le colocamos Cursiva Para que quede bonita Y además de eso Quiero que tenga Un bordecito Superior Una línea arriba La forma Como vamos a colocar Esa línea Arriba Va a ser así En inicio Al ladito Del tacho de pintura Dice bordes Mire Hago un clic En la parte de borde Y le digo Borde superior No inferior Superior Así que Borde superior Y me coloca El borde superior Y con eso Hago doble clic Afuera Y ya está Mi pie de página Fíjese Ahí está Mi pie de página De tabo Con texto Tamaño 10 Con su número De página Con su borde Dice ¿Cómo se ponía El número de página? Disculpe ¿Cómo se ponía El número de página? El número de página Se coloca De esta manera A ver Un ratito Vamos a Activar esto Dice que debe Ir a Insertar Debe ir Al número De página Al número De página Un ratito Al número De página Debe ir A posición Actual Y debe Elegir Número de página Sin formato Este de aquí Híjole Este de aquí Nada más Ahora sí Sí Liza Gracias Entonces Ahora le voy a Compartir Cómo debería Quedar Su Práctica Sí Y Para que el número Quede al lado Derecho Tienes que pulsar La tecla Tab La tecla Tab Es esta tecla Que estoy Donde está colocando La manito ¿Lo veis la manito? Debe ser Ya Esa es la tecla Tab Arribita de Block Mayus Pero tiene que alinear También las Tabulaciones Entonces Selecciono Saco una captura Para mostrarle Cómo debería Quedar El Número De página O Cómo debería Quedar El pie De página Un E Un 慢 Un Dime No De terminas Más seguimos jóvenes ya lograron con lo hacer su pie de página si dicen dicen ya entonces hasta aquí ya logramos colocar y ya hemos insertado nuestro pie de página sí ahora vamos a insertar una marca de agua la marca de agua es un símbolo que se inserta en medio de la página sí pero yo les sugiero lo siguiente la marca de agua insertarlo un poquito más adelante en un documento que vamos a crear porque ahorita nos quedaría un poquito no quedaría también si lo colocamos con marca de agua porque vamos a insertar otro tipo de objeto y se va a mezclar con la marca de agua así que después vamos insertar la marca de agua ahora continuaremos utilizando el formato párrafo que es lo que vamos a utilizar del formato párrafo encima aquí en el formato para no vamos a crear los siguientes elementos pulsamos control inicio y empezamos a trabajar entre ellos vamos a aprender a centrar entonces hago un clic en uso del formato párrafo y los centros no selecciona el texto y le colocó tamaño 18 si uso del formato párrafo luego después de colocar tamaño 18 cambio de color le vamos a colocar un color verde oscurito verde 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 listo bien ahora agarran la palabra donde dice estudiante le colocan con negrita y donde está su nombre le colocan con cursiva así bien ahora el siguiente paso que van a realizar es colocar una sangría si vamos a empezar a colocar sangría a partir del siguiente párrafo pero donde dice word es un procesador de texto entonces vamos a seleccionar la palabra word si es un procesador de texto seleccionamos cabalito y le colocamos un subrayado mire word es un procesador de texto la palabra bastante fácil de utilizar colocamos otro subrayado mire ya colocaron eso ya colocaron eso no dice nada muy bien entonces ahora bajemos para abajo y donde dice el vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto si entonces aquí vamos a colocar un justificado alineación justificar mire y entonces alineado bastante bien a la derecha y a la izquierda y vamos a colocarle este una sangría de primera línea mire este triángulo volcadito donde dice sangría de primera línea mire hago un clic y voy a llevar hasta el número 2 así han logrado hacer eso han logrado hacer eso y dicen si ya bien ahora en el siguiente párrafo siguiente párrafo de la misma manera que hacemos para colocar sangría de primera línea y justificamos el párrafo y siguiente paso hacemos un clic continuo en el triángulo que de sangría de primera línea y coloco así así que ya tenemos dos párrafos con sangría de primera línea ahora vamos a utilizar otro tipo de sangría si otro tipo de sangría la sangría normalmente se aplican en modo justificado así para que se vea bonito y en este caso vamos a aplicar vamos a utilizar la sangría izquierda cual es la sangría izquierda es este cuadrado de aquí el de abajo mire y la sangre izquierda dice que yo puedo llevar de esta manera mire así entonces eso sería mi sangría izquierda y en el otro vamos a aplicar voy a colocar justificado de vuelta una sangría derecha entonces colocamos la sangría derecha dos centímetros nomás hasta catorce así listo que tal ya va yendo su formato párrafo no le dicen a mí no me sale esa partecita de arriba ya le sale la regla o no le sale la regla no no sale la regla ya en vista regla tiene que elegir la vista regla tiene que elegir la vista regla así que tiene que ir a vista tiene que ir a vista tiene que ir a vista y tiene que activar la opción que dice regla regla y dicen y qué pasa si no tengo esa opción debería tener normalmente está activa esa opción si no tienes opción como haría no bien cuando no te tengo esa opción usted coloca el cursor aquí y se va a párrafo aquí a formato párrafo donde fuimos hace rato y aquí le coloca sangría izquierda dos centímetros así estamos de acuerdo con alineación justificada y le da aceptar y le da aceptar así de la otra manera pero debería tener porque es mucho más fácil utilizar la regla continuo ya ahora vamos a utilizar una sangría que se llama sangría francesa pero esa sangría francesa no se ve bien cuando no hay muchas líneas así que voy a unir la línea voy a ir al final de la palabra dispositivo y voy a pulsar la tecla suprimir para borrar para que el párrafo de abajo se venga y se una con el de arriba mire y se convierta en un solo párrafo mire así entonces vamos a justificar todo esto fíjese que ha quedado cuadradito ya y voy a hacer un clic continuo en la sangría francesa que es el triángulo paradito debajito de la sangría de primera línea mire esa y fíjese que la primera línea se queda fija no se mueve sino a partir de la segunda empieza a moverse esa es sangría francesa y el último párrafo vamos a aplicar sangría izquierda y derecha entonces justificamos y colocamos sangría izquierda mire a la misma altura del párrafo podemos colocarlo si no vamos a colocar un poquito más en tres vamos a colocar aquí en tres no está bien ahí a ver coloquémoslo hasta ahí en dos nomás y aquí tenemos izquierda y derecha mire así esa sería una sangría izquierda y derecha mire ahí tenemos y si usted no quiere que sea el mismo ancho simplemente usted puede venir y colocarlo así mire de esa manera así si no quiere que mantenga la misma proporción de sangría entonces usted elige como quiere pero tiene que tener sangría izquierda y tiene que tener sangría derecha acuérdese que la sangría siempre utiliza la opción de justificar o por lo menos debería utilizar la opción de justificar podemos continuar ya bajamos al párrafo de abajo que más podemos hacer con con formato párrafo con el formato párrafo ya hemos hecho la parte de lo que son sangrías ahora vamos a empezar a utilizar lo que son las columnas si las columnas periodísticas para poder utilizar columnas periodísticas es necesario este unir más de dos párrafos entonces vamos a pulsar aquí un enter y vamos a colocar aquí ya uso vamos a colocar así cinco mayúsculas está bien uso de columnas 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 periodísticas y centramos uso de columnas periodísticas así y bueno voy a unir dos párrafos mínimamente dos párrafos entonces debería estar así más o menos si así dos párrafos si ya tienen sus dos párrafos para hacer las columnas periodísticas todavía ya entonces guarden por favor guarden porque a veces por algún motivo se corta el internet podemos continuar entonces una vez que estamos en las columnas periodísticas colocamos el cursor y le decimos que va a ser justificada hay que justificar siguiente paso debo seleccionar un gran error es no seleccionar si debo seleccionar el siguiente paso es que voy donde dice disposición miren donde estaba la configurar página y ahí dice columnas y en columnas voy a más columnas más columnas hasta allá y en más columnas le digo que voy a tener tres columnas pero tres columnas que no sean de igual ancho así que voy a desactivar esto de aquí miren y aquí voy a hacer que una columna de ellas sea más ancha que las otras así que le pregunto cual columna quieren que sea más ancha la de la izquierda la del centro o la de la derecha vamos dígame cual quieren que sea más ancha la del centro la del centro entonces a la del centro le vamos a cambiar le vamos a llevar a 6 ¿está de acuerdo? 6 vamos a colocar 6 6 6 6 lo puedes repetir porfa dicen va a disposición columnas y más columnas para que salga pero debe seleccionar el párrafo si no selecciona el párrafo usted lo va a fregar todo el documento ¿sí? una vez que coloca esto en 6 coloca el espaciado en 0,6 0,6 bien luego el ancho de la primera columna el ancho de la primera columna lo bajaría a 4 vamos a ver a 4 bajemos el ancho de la primera columna a 4 el de la última columna a 4 también y este 0,6 trataremos de bajarlo a ver ya entonces subiremos un poquito a ver el el ancho esto a ver ya listo ya 0,6 así que debe quedar así 4 0,6 6.9 y 0,6 la del medio va a ser mucho más ancho una vez que tiene eso le dice que le dice que le coloque líneas en 3 columnas ya está listo podemos continuar si lo tiene así si lo tiene así simplemente le da a aceptar y al dar a aceptar empieza el sistema Word a colocarlo en 3 columnas mire ahora está ahí así ha quedado su texto en 3 columnas donde la del medio es la más ancha yo le di arriba a las 3 y se volvió otra vez de nuevo todo ¿cómo? le di a las 3 columnas y se volvió todo de nuevo todo, 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 todo si todo lo que edité se volvió a lo mismo que estaba ¿no? o sea o sea le colocó a todo el libro a todo el documento o solamente o no colocó nada de todos modos si se ha equivocado hágale click en el botón deshacer bien bien vamos a hacer un ejemplo más un ejemplo más un ejemplo más así que unimos otras dos otros dos párrafos mire de esta manera dos párrafos unimos pero en este caso vamos a unir tres párrafos porque necesitamos tres párrafos ¿sí? para lo que vamos a hacer ahora tres párrafos así que unimos cuando haga doble click debería marcarle todo así así debería quedar ya unieron los tres párrafos si, si le dicen ya entonces ¿cuál es el primer paso? repetimos tengo que justificar todo mire ya está justificado siguiente paso debo seleccionar con triple click todo el párrafo mire ya lo tengo seleccionado el otro paso el otro paso es ir a disposición decirle columna y decirle más columnas así mire más columnas me muestra esta ventana ahora ¿cuántas columnas quiere que hagamos? le parece que hagamos tres columnas o dos columnas donde una de ellas más ancho no sé le elijo le usted elija ¿qué dice? ¿de cuántas columnas? ¿eh? dos 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 columnas ya ahora ¿cuál de las columnas quiere que sea más ancha? o que las dos sean del mismo ancho lo mismo la misma la misma nomás ya entonces nos modificó columnas de igual ancho y lo único que bajo aquí es a 0,6 ese es el ancho que me permite digamos tener un texto legible y luego le coloco líneas entre columnas y acepto mire así y ahora ya tengo el texto en dos columnas ¿en cuánto lo puso el lisa? en en el espacio de 0,6 nada más porque como es del mismo ancho dejo que el board lo haga así mire 0,6 0,6 y le coloco el 7,74 acuérdese de que cada vez que quiera modificar hacer algo debe seleccionarlo si no lo selecciona lo frega todo el documento bien ahora vamos a utilizar otra estructura para guardar datos si otra estructura para guardar datos y esta estructura se llama tablas entonces vamos a colocar aquí uso de tablas listo podemos continuar podemos continuar si le dicen ya para insertar una tabla vamos a esto alinear al centro uso de tablas debemos hacer lo siguiente colocar el cursor en una línea en blanco perdón en una línea en blanco una vez que el cursor está en una línea en blanco yo debo hacer lo siguiente si debo hacer lo siguiente debo ir a insertar y decirle que quiero insertar una tabla pero en esta tabla en esta ventana de tabla me dice de cuantas columnas y cuantas filas y para que lo quiero además de eso entonces yo digo voy a crear una tabla sencillita para poder registrar la lista de los estudiantes esta me acuerdo entonces me interesa pedirle su nombre si la materia la carrera que está cursando y además de eso que me de digamos su edad si su edad y tal vez su fecha de nacimiento a ver su edad si ya me da la fecha de nacimiento que más le podemos preguntar a ver su edad y el sexo más le preguntaremos listo y voy a colocar que tenga mínimamente cuatro cuatro filas máximo cinco coloquemos lo máximo cinco filas ya esto va a ser cuatro por cinco así cuatro por cinco entonces seleccionamos aquí aquí dijimos que íbamos a colocar el nombre de estudiante entonces colocamos aquí estudiante pulso la tecla tab y voy al otro lado a la otra página y aquí tengo que colocar la carrera que está estudiando qué carrera está estudiando la edad que tiene el estudiante y el sexo que tiene sí así que yo ahora voy a escribir mi nombre yo voy a colocar aquí veimar jiménez ruiz pulso tab y voy a colocar así ingeniería informática la edad colocamos la edad y el sexo masculino bien una vez que he colocado eso yo ya puedo modificar el ancho de la de la tabla pero hay a veces que no me ajusta bien el ancho de la tabla entonces hago clic en este en esta crucecita que hay hago clic derecho y le digo hago clic derecho y le digo que me ajuste a la ventana mire así a la ventana no al contenido a la ventana eso es cuando no está ajustando y con eso yo ya puedo mover el masculino el sexo hacia la derecha si le doy más espacio para la edad menos espacio digo para la edad no menos espacio para la edad así no para la carrera un poquito más suficiente como para que aparezca los nombres así entonces fíjese que ya he acomodado selecciono la parte de arriba y le coloco negrita así de negrita negrita listo selecciono todos los datos de la tabla así y le coloco tamaño 10 porque eso dice la norma las tablas deberían estar en tamaño 10 dice la norma si y selecciono la columna edad hasta abajo y le coloco centrado ha logrado hacer eso ahora tiene que colocar otros datos más por ejemplo ana justiniano robles administración de empresa tiene 23 años y es femenino aquí coloca rosario rosario antelo vaca ingeniería comercial tiene 36 años sí y es femenino otra persona otra persona Andrés Soto Farías es médico médico cirujano puede colocarlo de su grupo no hay problema yo estoy colocando cualquier grupo nombre sí y aquí masculino bien y entonces con eso hemos terminado lo que normalmente se coloca en las tablas aquí abajo al final se coloca la palabra que dice elaborado sí no fuente 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 se coloca así fuente dos puntos y en este caso sería elaboración propia listo agarra eso y se lo centra se selecciona ese texto y se coloca tamaño 10 así y se selecciona la palabra fuente y se coloca negrita así fuente fuente elaboración propia así que así debería ser si yo quisiera escribir una fila más entonces vengo donde hice la última fila de masculino y pulso una tecla tab así tab y coloco por ejemplo otro nombre Carlos Sa Vedra Sa Vedra García por ejemplo que podría ser ingeniero ingeniero ingeniería 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 de sistemas una edad coloco tiene 27 años y es masculino y aquí dice no médico cirujano creo que se llama medicina general medicina general creo que es así medicina general y con eso hemos aprendido a crear tablas guardemos jóvenes guardemos 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 si como hizo para los espacios de la tabla los espacios se hace un clic continuo en la barrita y se mueve así si alguna consulta más podemos colocar un relleno selecciona toda la fila de arriba donde está el estudiante carrera sexo el encabezado y coloco un rellenito que rellenito que color quieren por ejemplo dependiendo creo que está un color cafecito no entonces podemos colocar este color de relleno miren así y guardamos alguna consulta más jóvenes han logrado terminar ya la tabla estoy terminada le dicen ya necesitan que le espero unos minutitos o continuamos se lesen un ratito 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 ¡Gracias! Continuamos con la siguiente, vamos a prender viñetas ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a preparar el material para crear las listas para el día de mañana, entonces donde en el primer párrafo va a colocar así, va a pulsar dos enter, tres enter va a pulsar y va a colocar aquí uso de viñetas, uso de vi, viñetas así, en el siguiente párrafo va a pulsar otros tres enter y va a colocar uso de, uso de listas numeradas ¿Están de acuerdo? En el siguiente párrafo va a pulsar y va a colocar así uso de listas multinivel bien, así que para mañana vamos a empezar la clase aprendiendo las viñetas listas numeradas y listas de multinivel bien, guardaremos jóvenes y con esto hemos terminado la clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!